Luego de la denuncia presentada por el padre biológico de la menor, la Fiscalía avanzó en la indagación y detuvo a la madre de la pequeña y a su pareja sentimental por maltrato. La Fiscalía les imputó los delitos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar agravadas y por estos hechos los acusados no aceptaron cargos. En el curso de la investigación se pudo establecer que la niña y sus hermanitos de 7 y 5 años presuntamente eran maltratados física y psicológicamente por su madre biológica y su padrastro, con paltadas, golpes en la cabeza y agresiones múltiples que los hacían perder el conocimiento. Los procesados, al parecer, para despertar a los menores de las golpizas a las que eran sometidos... Hoy 14, bienvenida.